de la prensa, demás autoridades de las cuatro universidades públicas, miembros de los diferentes gremios universitarios y público en general. Seguidamente cedo la palabra a la señora Yamilet González García, presidenta del CONAR. Muy buenos días, un saludo especial y un agradecimiento a los integrantes de los diferentes medios de comunicación que con interés están aquí para conocer la evolución de este proceso en el que estamos inmersos del financiamiento de la educación superior pública. Y también un saludo a todos los compañeros y compañeras universitarias que nos acompañan hoy en esta conferencia de prensa y un saludo especial a los compañeros y compañeras de la Universidad Estatal a distancia que hoy nos dan acogida en su seno. Creo que es del conocimiento de todas y todos ustedes que desde hace año y medio realmente, unos 18 meses, hemos estado los rectores y rectoras inmersos en una discusión alrededor del proceso de negociación del FES y que hemos puesto gran parte de nuestros esfuerzos por conservar nuestra autonomía de pensamiento y de acción que sólo es posible si contamos con los recursos necesarios para incidir de manera adecuada y permanente en el desarrollo del país. Desde febrero de 2009 hasta hoy hemos dedicado gran parte de nuestros esfuerzos a defender la educación superior pública pues estamos muy claros y claras de que sin los recursos del Estado sería imposible cumplir con los mandatos de los Estatutos Orgánicos. Hemos estado ahí 18 meses buscando una negociación que nunca llega. Por espacio de 18 meses hemos mantenido un interés genuino de negociar pero a pesar de eso no hemos tenido eco en la comisión de enlace ya que los ministros en el criterio nuestro no han evidenciado una intención de negociar porque cuando uno llega a un grupo de negociación tiene que recibir y ceder y nosotros hemos estado siempre en una posición bastante inflexible de imponer de parte de los ministros y ministras de la comisión de enlace. De hecho, creo que no es esta la primera vez que denunciamos públicamente el irrespeto que vivimos en el seno de esa comisión. Ya creo que en diferentes momentos les hemos comentado a ustedes que hay citas que se posponen, hay desinterés muy explícito cuando alguno de nosotros se expone y se enfrenta a ministros que están sumidos en la computadora y poniéndonos casi ninguna atención. Ha habido momentos en que somos convocados a una reunión a las 2 de la tarde. Nosotros nos reunimos cerca del Ministerio de Hacienda donde iba a hacer la reunión, almorzar y conversar un poco la estrategia de la reunión y ahí mismo estando a la 1 de la tarde se nos dice, se traslada a las 5. No se nos pregunta, se nos dice a las 5. Es un poco incómodo regresar a Cartago o a Heredia y nos quedamos ahí en el restaurante. Llegamos a las 5 con el desgaste que eso implica, 4 o 5 horas en un restaurante sentados y los ministros llegan a las 6 y 30 y ni siquiera dan una explicación de cortesía de por qué llegaron tarde. Hace poco estuvimos en una conferencia de prensa denunciando el ultimátum, que es un irrespeto también, en torno a que ellos demandaron una respuesta en tres días y si no, no sé qué iría a pasar. Pero yo creo que la gota que derrama el vaso es precisamente este comunicado de prensa que nos ha tenido bastante sorprendidos y molestos, como dijo algún medio de comunicación, por la forma y el contenido del mismo. Luego, de más de 15 días, de haber entregado una última contrapropuesta al gobierno, de la cual ustedes tuvieron conocimiento, saben que hace ya casi tres semanas nosotros entregamos haciendo un gran esfuerzo una contrapropuesta al gobierno que se discutió muy poco en el seno de esa reunión, creo que fue el 20 de julio, y que propició que los ministros tomaran un tiempo para irse ellos a conversar y regresaran más de una hora después a decirnos que la iban a estudiar a fondo y que esperáramos una convocatoria para darnos su respuesta en torno a esa contrapropuesta. Bueno, eso todavía lo estamos esperando. No hemos recibido por ningún medio, ni oral, ni por escrito, una respuesta a la contrapropuesta. Gran sorpresa genera cuando leemos en los diferentes medios de comunicación y escuchamos también en algunos de los medios que los ministros y ministras de la Comisión de Enlace nos obvian como representantes de las universidades en la Comisión y pagan un campo, bueno, no lo pagan, es un campo pagado, pero es pagado con los recursos de todos y de todas las costarricenses. Un campo pagado que evidencia una ruptura de la negociación, porque creo que el más elemental de los respetos implica dirigirse a los rectores y a las rectoras y decirles no estamos de acuerdo. Responderle, trasladar la discusión del FES al espacio mediático, no dirigida a nosotros siquiera, dirigida a todos y a todas las personas que habitan ese territorio, es decir, no con ustedes no queremos hablar. Y realmente eso nosotros lo hemos interpretado y creo que el mayor número de personas con sentido común ha dicho, bueno, ahí el gobierno rompió con las universidades. Y en todo caso, no solamente es la forma, una forma que dice, aquí hay una ruptura, no queremos hablar con ustedes, sino también el contenido. El contenido, porque los ministros de la Comisión de Enlace, particularmente los ministros, señalan, hacen varios señalamientos que nosotros hemos discutido con ellos y en diferentes momentos también con ustedes mismos y señalamos que están fuera de contexto y falsean la verdad de los hechos. Porque una primera afirmación es que realmente el gobierno nos está ofreciendo a las universidades públicas el mayor financiamiento en nuestra historia. Y eso no es cierto. Y quisiera que ahora, dentro de un momento, viéramos algunos gráficos que evidencian que eso no es así. Ellos afirman eso a pesar de que todas y todos nosotros sabemos que el crecimiento real de los presupuestos universitarios en el quinquenio anterior, 2004-2009, fue alrededor de un 17%. Pensar que ese crecimiento real baja un 4% y que están ofreciendo el mejor financiamiento a la historia de la educación superior es totalmente irreal. Y creo que ellos lo conocen muy bien aunque digan lo contrario. El argumento que utilizan es la relación de los presupuestos universitarios con el PIB. Porque si bien años atrás estábamos en el 1.04, en el 1.05, ellos ahora señalan que estaríamos pasando del 1,24 del PIB al 1,30 en el 2015. Pero lo que no dicen los ministros es que el PIB se contrajo en un 3% en el año 2009 y que eso en realidad lo que hace es que el gobierno haga una propuesta que es un espejismo. No es real. No es real que estén incrementando los presupuestos universitarios. Pero además hay algunos otros indicadores que me parece que es oportuno que en este momento los tengamos claros de que esa supuesta generosidad de los ministros en la Comisión de Enlace no es así. Y lo primero es el comportamiento de los presupuestos universitarios en relación con la inversión total que se hace en investigación. Y si vemos un primer gráfico, esa es la evolución de los presupuestos universitarios en relación al presupuesto total del Ministerio de Educación Pública. Y ustedes pueden ver que desde el año 98, 94, los presupuestos universitarios empezaron a decrecer. Empezaron a decrecer y a caer de manera abismal en relación con lo que significa la inversión que hace el Estado en educación en general. Empezaron a decrecer a tal punto que en el año 2000 llegan a significar alrededor del 16% del componente total de educación en el país. Y lo que los ministros proponen es mantener un crecimiento alrededor de ese 16%. Lo que las universidades estamos planteando es mejorarlo alrededor de un 24%, un 25%. De manera que no es cierto que nos estén ofreciendo el mejor presupuesto en toda la historia de la educación superior porque solamente comparando con los recursos de educación vemos que eso es irreal. No se apega a la verdad de los hechos. Y además también es evidencia a ustedes que no es cierto que nosotros estemos con lo que estamos solicitando llevándonos dos terceras partes del presupuesto general de educación. Que estemos dejando sin recursos la educación primaria y secundaria porque todo lo contrario nosotros como autoridades universitarias y nuestras comunidades claman por un mejoramiento de las condiciones de educación primaria secundaria preescolar también desde luego. Entonces desde luego que a esto habría que sumar que este decrecimiento de los recursos en educación superior tampoco se ha traducido en un mejoramiento de las condiciones de la educación primaria y secundaria porque cuando hay también una no ejecución de los presupuestos en el MEP como lo comentamos en la última conferencia de prensa donde 150 mil 130 mil millones de colones no son utilizados y donde la Contraloría General de la República le dice al MEP que tiene que ser más eficiente que tiene que planificar de mejor manera y ejecutar de mejor manera los gastos pues estamos dejando entonces a un sector importante de la educación nacional preescolar primaria y media sin una inyección importante de recursos y también cuando el Ministerio de Educación no ejecuta los recursos que tiene asignados para ingeniería civil los recursos que tiene asignados para el mejoramiento de la infraestructura de las condiciones de las escuelas y colegios cuando se le rechazan a las juntas de educación planos porque no están bien hechos pero gente sencilla que no tiene el asesoramiento para hacer bien los planes y se economizan en el 2009 120 mil millones de colones porque se economizan y se le devuelven a la caja única del Estado estamos hablando de 250 mil millones que no se ejecutan o sea que la reducción de los recursos en educación superior la disminución de los recursos en educación superior en el conjunto de los gastos del Ministerio de Educación no se traducen tampoco en un mejoramiento de las condiciones del sistema educativo en general y particularmente primaria y secundaria al haber digamos ese ahorro que hace el Ministerio de Educación y se lo devuelve al Estado yo creo que eso también lo pueden ver ustedes en relación de forma comparativa de forma comparativa la línea la línea azul que ustedes tienen en pantalla es la evolución de los presupuestos del Ministerio de Educación Pública del año 1980 al 2009 es un presupuesto que es creciente es un presupuesto que como ven es creciente mientras que en la línea verde están los presupuestos asignados a la educación universitaria que como pueden ver es decreciente entonces no sé de qué estamos hablando cuando se dice que tenemos condiciones para mantener beneficios como fue que se dijo casi que perversos en los sistemas de educación universitaria estatal y creo abusivos y el tercer gráfico yo creo que es aún mucho más claro este cuadro de que no es cierto que nos estén ofreciendo el mejor presupuesto que las instituciones de educación superior hayamos tenido en toda nuestra historia porque si ven bien ese gráfico nos muestra en el primero de color morado ese es el financiamiento que tuvimos nosotros en los años 2004-2009 un 62,9% de crecimiento real el segundo es lo que estamos planteando las universidades como crecimiento para el próximo quinquenio la barra celeste es un 51,8 y lo que el Estado nos ofrece es la barra verde es un 29% significa eso el mayor crecimiento en los presupuestos de educación superior que hayamos tenido en toda nuestra historia ¿no? porque solo comparándolo con el periodo anterior es claro de que no es así yo creo que eso evidencia que los argumentos no son verídicos y que se alejan mucho de la verdad en segundo lugar queremos dejar muy claro ante ustedes que tampoco es cierto que la afirmación de que no tenemos planes de educación superior es válida no es correcta y creo que es mal intencionada porque nosotros hemos cumplido con la elaboración de planes para empezar el primer punto hemos cumplido con la elaboración de planes tenemos un planes vigente que llega y cubre el año 2011 y hemos concluido la etapa de planes 2011 2015 el planes que tenemos vigente llega hasta el 2010 rectifico porque dije 2011 el planes vigente 2011 está vigente lógicamente y está concluido el planes 2011 2015 que incluso entregamos en la sesión de la comisión de enlace el 20 de julio a los ministros y a las ministras de la comisión de enlace sin tener obligación de hacerlo porque el planes es una acción universitaria es una planificación de educación superior de las cuatro universidades para impulsar nuestro desarrollo nadie puede obligarnos a nosotros a presentarles el plan sin embargo en una muestra de buena fe de buena voluntad aunque aún los consejos universitarios no lo han conocido se los presentamos para conocimiento y para limar esas asperezas en el seno de la comisión de enlace ellos tienen planes 2011 2015 y no deberían de salir a la prensa a decir que planes 2011 2015 no existe porque lo conocen no les gusta a lo mejor no les gusta no les parece apropiado y pertinente pero eso es otro problema nosotros hemos cumplido y creemos que hemos elaborado una buena planificación entre las cuatro universidades públicas y los ministros y las ministras lo conocen luego otro de los temas que está ahí y que nosotros queremos señalar es que las universidades y representa el gráfico central de la página de los ministros y ministros de la comisión de enlace es que las universidades vamos a recibir muchísimos recursos pero no hacemos una ampliación ni un crecimiento significativo de la matrícula con ustedes mismos con la mayoría de ustedes nosotros hemos señalado como en los últimos años la población estudiantil y la educación pública se ha incrementado de 60 mil estudiantes a 83 mil si en estos años anteriores hemos crecido en esa proporción bueno por la víspera se saca el día vamos a seguir creciendo de igual manera pero también es cierto que nosotros asumimos con la comisión de enlace compromisos diversos de base un compromiso de crecer un 17,5% en el quinquenio y además ofrecimos explícitamente se los dijimos que las carreras de alta tecnología que son necesarias para impulsar el desarrollo del país nos comprometíamos a que esas carreras crecieran en un 50% si nosotros hacemos un ejercicio sumando los ofrecimientos estamos hablando de unos 30 mil estudiantes más en el sistema de educación superior pública para el próximo quinquenio estamos hablando de pasar de 83 mil estudiantes a por lo menos unos 115 mil como promedio general en el próximo quinquenio de manera que esa afirmación no es cierta y el gráfico además de que tiene sus efectos ahí que los economistas señalan son perversos también es cierto que no refleja la verdad de los hechos porque hemos hecho un ofrecimiento de alguna naturaleza importante y pienso que lo lógico lo natural sería que si el gobierno considera en la comisión de enlace que las universidades podríamos hacer un esfuerzo por tener una mayor población estudiantil que lo planteen y que nos evidencien que no es ese el camino que podríamos estar equivocados y que deberíamos incrementar la población es un asunto de conversarlo y discutirlo pero no salir a la parte de la prensa tratando de descalificar de deslegitimar la acción de las universidades eso no es lo leal que uno esperaría de autoridades de gobierno y mucho menos de autoridades que tienen que ver con el sector de educación pero en todo caso también es cierto que esto refleja una visión de universidad una visión de universidad que nosotros no compartimos y que hemos expresado en la comisión de enlace las universidades públicas no somos enseñaderos la función docente es muy importante pero no se puede quedar ahí se estarían tratando entonces de convertirnos en lo que hace la mayoría de las universidades privadas no digo todas la mayoría en el sentido de que son instituciones fundamentalmente de enseñanza las universidades no las universidades públicas tenemos un que hacer mucho más integral mucho más complejo mucho más completo porque integramos actividades de investigación de extensión docente o acción social como las denominemos en el seno de nuestras instituciones y son complementos importantes precisamente para una acción docente de calidad las acciones las instituciones universitarias no somos una fábrica de títulos ni somos enseñaderos somos mucho más que eso y Les decía que es importante tener claro eso porque nosotros no vamos a transigir en cambiar el paradigma universitario del que nos sentimos muy orgullosos de ser instituciones de bien común y que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de la población costarricense. Hemos explicado con insistencia en el seno de la Comisión de Enlace, aunque sin éxito, nuestra concepción de universidad a los ministros, indicándoles precisamente que queremos contratar y retener el mejor personal en las instituciones universitarias, que queremos mandar a nuestros funcionarios, docentes y administrativos a formarse a las mejores universidades del mundo, que queremos recibir miles de estudiantes, que queremos mejorar los sistemas de beca en las cuatro universidades, ampliarlos, diversificarlos, que queremos tener e impulsar la investigación con los mejores laboratorios, con el mejor material de punta y que lo que las universidades hacemos se devuelve con creces al país, no sólo al país, al mismo Estado costarricense. Pero, ¿saben?, quisiera también decirles que la afirmación más descalificadora y que tiene toda una tendencia particular es cuando se afirma que las universidades queremos el 11% del crecimiento real para sostener un régimen de beneficios, particularmente para un régimen de salarios, y que eso constituye un aumento vegetativo, un aumento automático y un cáncer, un cáncer, y lo cito entre comillas porque no lo digo yo, un cáncer que absorbe todo el presupuesto. Una metáfora, como hemos dicho los cuatro rectores y rectoras, inapropiada, insensible e irrespetuosa, si se toma en cuenta el dolor de miles de personas que viven con esa enfermedad. El CONARE considera que el tema salarial constituye una manipulación de parte de los ministros de la Comisión de Enlace y una estrategia política y mediática, tal vez bien pensada, para intentar que la opinión pública se vuelque contra las universidades. Lo cierto es que ese 11% de crecimiento real que se solicita no es para salarios. Las universidades sabemos muy bien, y ellos también lo conocen, que en ese porcentaje que llama crecimiento vegetativo del 8%, está el régimen académico de la universidad. Y perdón, eso no es inercial, eso no es automático ni vegetativo. Un régimen académico en las instituciones universitarias implica un esfuerzo muy grande de los académicos, precisamente para ascender. Implica 20, 30 años de investigación, de hacer estudios de maestría, de doctorado, para pasar de una categoría de profesor interino, instructor licenciado, como llamamos en la UCR, a catedrático, que creo que denominamos todas. Y la carrera administrativa también. Implica un esfuerzo, un trabajo significativo de años. Es un régimen de méritos, no es un crecimiento automático ni vegetativo. Y además, en ese crecimiento que llaman inercial, existen también, y se lo hemos explicado a los ministros y a las ministras más de una vez, un crecimiento operativo de las universidades. Ahí está el mantenimiento de laboratorios y de edificios. Ahí, en ese 8%, que llaman inercial y que es solo para salarios, está la compra de materiales y reactivos. Hay inversión en nuevas edificaciones. Es necesario realmente dejar muy claro que ese 11% lo queremos para seguir trabajando por y para Costa Rica, no para mantener un régimen de privilegio. Un millonista empezamos con la lucha. Un millonista empezamos con la lucha. Un millonista empezamos con la lucha. Una cosa importante que tengan claro ustedes, que son los que nos, le comunican al país las cosas, es que el régimen de salarios en las universidades no es desproporcionado, ni siquiera llega a ser similar al que tiene el sector público en general, o el gobierno en específico. Las universidades hemos hecho estudios y sabemos que los salarios de nuestras instituciones están cercanos al percentil 50. Si comparamos con el sector público, estamos en un 50% de lo que paga el sector público en general. Incluso, si incluimos el Poder Judicial en esa comparación, los salarios del sector universitario podrían descender a un 30, 40% en esa comparación. Y yo les he puesto el ejemplo siempre, porque fue muy reciente, el director de la Escuela de Matemáticas que me decía que le llegó un profesor con un doctorado y solo lo pudo retener un año. ¿Por qué? Porque se trasladó al Ministerio de Educación Pública a ser profesor de Educación Secundaria porque ahí ganaba más. Los salarios promedios en la educación superior de profesionales administrativos, de profesionales docentes, no son un privilegio, ni son ostentosos, ni se van a comer el presupuesto de las universidades, ni se van a comer ese 11% de los recursos que estamos nosotros solicitando al gobierno de la República. Ellos saben muy bien que incluso en ese porcentaje hay disposiciones que obligan a las universidades a un acatamiento, aunque nosotros querramos o no. No son decisión de las universidades, por ejemplo, la incorporación de los incentivos médicos. Es una disposición de la Sala Constitucional que nos obliga a nosotros a cambiar los porcentajes que se pagan como incentivos en el sector salud. Y que en la Universidad de Costa Rica decidimos generalizar a toda la población porque no queremos privilegios de ninguna naturaleza, ni además someternos a ningún recurso de tribunales, porque hay igual trabajo, igual salario, se supone. Yo creo que esas son algunas de las opiniones descontextualizadas y que faltan a la verdad de parte de los integrantes de gobierno en la Comisión de Enlace. Y yo nada más quisiera concluir para darles a ustedes la oportunidad de preguntar y también a los compañeros y compañeras del Consejo Nacional de Rectores, porque nosotros estamos pidiendo más recursos, sí, porque las universidades queremos crecer, porque queremos seguir contribuyendo al desarrollo nacional y porque consideramos que el país, que Costa Rica, y no solo Costa Rica, la región centroamericana, necesita la presencia de las universidades públicas. Rodrigo Garazzo decía en algún discurso, y aún no recuerdo, de que mientras exista universidad pública, existirá Costa Rica. Y eso realmente me parece que es importante. Y, bueno, sí, concluir diciéndoles que queremos recursos para seguir trabajando por Costa Rica. Los pedimos porque queremos mantener un camino de crecimiento, de contribución al desarrollo por medio de nuestro quehacer académico y porque no queremos volver al pasado. Y si usted me pone la gráfica última que les voy a enseñar, porque no queremos volver a esos tiempos. Ese es el financiamiento de la educación universitaria si lo comparamos con el PIB. Ustedes ven, el declive es total. Pero me interesa señalarles la segunda barra y lo que está señalado en rojo. Ese es el presupuesto de las universidades del año 94 al 98. Del año 94 al 98. Este es el presupuesto del año 94 al 98. Uno de los mayores declives que solo empezamos a recuperar en el año 98. Esto es parte del segundo convenio FES. Y ustedes saben quiénes eran. Era la administración Figueres Olsen. Es el mayor declive en la educación superior. ¿Y saben quiénes eran los ministros? Leonardo Garnier y Fernando Herrero. ¡Gracias! 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 Agradecemos a la señora Yamilet González por su valioso mensaje. A continuación daremos un espacio para preguntas. Por favor, levantar su mano para dirigirles el micrófono. Sí, se le iba a decir. Sí, sí. Ella lo aprovecha ahí. Sí, un segundo, nada más. Muy buenos días. En principio, una vez más, agradecerle a la comunidad universitaria que nos respalde en esta lucha. Se ha hecho creer que las universidades son dos rectoras y dos rectores. Y yo creo que hoy más que nunca ha quedado de manifiesto que las cosas no son así. Las universidades públicas son comunidades universitarias representadas por consejos universitarios, por gremios, federaciones de estudiantes y muchos y muchas trabajadoras y trabajadores que han venido. Pero lo que queremos hacer patente hoy y dejar manifiesto que nos mantenemos firmes en nuestra propuesta, que no vamos a claudicar aún cuando nos han amedrentado de la forma en que lo han hecho. Lo hacemos así porque lo consideramos justo y ha quedado demostrado que es totalmente financiable. No vamos a soportar más presiones del Estado, en este caso del gobierno y de los ministros, de la forma en que lo han hecho. Yo querría añadir lo siguiente. Los universitarios somos universitarios por opción personal y nunca pensando que dentro de las universidades es aquel sitio donde nosotros vamos a tener los mejores salarios de la universidad. Estamos por opción, estamos en la universidad porque amamos la universidad, porque nos gusta la docencia, porque nos gusta la investigación y porque realmente desde los administrativos, desde los estudiantes, sabemos que cumplimos una posición para transformar la sociedad. Y eso es vital de la sociedad. Nosotros somos instituciones justas y dignificantes de nuestros funcionarios. No se puede, es completamente imposible, aspirar a que nuestros funcionarios tengan compromiso cuando no tenemos compromiso desde las instituciones. Y eso efectivamente requiere dinero. Y requiere dinero no para salarios, sino para vencer rezagos de muchos años y para querer seguir cumpliendo nuestra misión de transformar la sociedad. Y esa es nuestra posición. Y yo quisiera resaltar que lo que está en juego no es simplemente el financiamiento de la educación superior para un quinquenio. Lo que está en juego es el modelo de universidad pública costarricense para el presente y para los años venideros. Lo que nosotros hemos estado reivindicando hasta la sociedad es que la universidad pública es un bien público de carácter social, un derecho humano inalienable y que debe ser protegido por el Estado. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a hacer. Nos vamos a oponer a cualquier forma que se dé de mercantilización de la educación superior universitaria costarricense. Nos vamos a oponer a cualquier intento que se haga por privatizar la educación pública en Costa Rica. Vamos a defender siempre a la universidad como uno de los instrumentos más fuertes que tiene la sociedad costarricense de ampliar las oportunidades para los sectores más vulnerables de este país. Vamos a seguir siendo el principal mecanismo de inclusión social y vamos a seguir protegiendo la soberanía nacional, la dignidad nacional y la patria que Dios nos ha dado. A continuación daremos inicio con las preguntas. Buenos días, señores rectores y doña Yamilete. Tres cositas que van ligadas con lo mismo, señora y señores rectores. Uno, el movimiento que está previsto para el martes, que han anunciado los varios sectores, consejos universitarios, sindicatos y demás. Queríamos saber si a nivel oficial las universidades se sumarían, o sea, a nivel de rectoría, se van a sumar a ese movimiento que ya ellos han anunciado para el próximo martes. Eso por un lado. Por otro lado, se habla de que la propuesta, la intención de ellos es no el 11%, sino el 13% que originalmente estaba en la primera reunión que habían tenido los rectores en la Comisión de LAS. Es decir, que ellos no quieren el 11% que ahora ustedes han negociado, sino que quieren el 13% que fue originalmente lo que se había intentado negociar desde un principio. Y en particular, se habla de un régimen de pensiones, doña Yamilete, en el caso de la Universidad de Costa Rica, un régimen de pensiones que al parecer ha conformado, dicen, una especie de élite, una cuestión muy selecta. Quería puntualmente, si podría referirse o entra dentro de lo que usted decía del tema de que no es cierto el tema automático en los salarios. Gracias. Bueno, lo primero que quería decirles es que aquí estamos trabajando al unísono los diferentes sectores universitarios, claro. Cada uno de ellos también tiene su especificidad de acción, pero en lo que usted pregunta sobre la próxima semana, que el Sindeo en la Universidad de Costa Rica declaró el martes un paro activo, creo que lo hizo complementando con acciones muy específicas, lo que la rectoría de la Universidad de Costa Rica ya había definido, de lunes a viernes es paro activo en la Universidad de Costa Rica. Nosotros vamos a recibir la comunidad universitaria que ingresa para el segundo ciclo electivo con acciones, porque sí es importante dejar claro lo que significa paro activo, no es abandonar el trabajo ni las aulas, es estar ahí discutiendo, analizando la coyuntura que estamos viviendo, informándonos sobre las condiciones en que el gobierno está tratando de proviciar esa negociación del FES. La pregunta específica del régimen de pensiones yo no la comprendo muy bien, porque el régimen de pensiones se define externamente a la universidad. Nosotros hemos tenido el problema, el problema de que entre 2000 y 2008 se jubilaron 600 funcionarios de la universidad, y eso nos ha obligado a políticas específicas. Pero el régimen de pensiones no constituye dentro del sistema salarial de la universidad ninguna relación. Entonces, siempre, bueno, habrá siempre rumores y bullas ahí, como eso que dijo el ministro Herrero, que teníamos un régimen de beneficios, lo cual no es cierto. Tenemos incluso los datos promedios de lo que gana un funcionario en la universidad pública, creo que es semejante, comparado con los del régimen de servicio civil. Y les aseguro que están en una proporción semejante. No tenemos un régimen de privilegios. En todo caso, algunas veces me he preguntado si el mejor personal calificado del país, que está en las universidades, no debería tener mejores condiciones salariales, porque el salario es un derecho, no es un privilegio. ¿Ustedes quieren comentar algo? No, no. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar ahora? Ya el Estado se mantiene en su posición, ellos dicen no vamos a dar una mayor cantidad de dinero de la que ya propusimos. Ustedes igualmente se mantienen en su posición, se van a tomar medidas, por lo menos de presión, la otra semana. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Ayer hablábamos incluso, doña Yamilé, de la posibilidad de que pase la Asamblea Legislativa, porque pareciera que cada quien ve o jala hasta su lado, pero no se ve como la luz. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Alguien quiere contestar? Nosotros estamos siempre optimistas de la fuerza, del poder, pero no del poder, de esta lucha de poder que se ha dado entre los ministros y la comisión y las comunidades universitarias, porque yo a veces siento que es una lucha de poder la que tienen con nosotros, el poder del conocimiento, el poder de la educación. Quería estar presente en los alineamientos y en las políticas públicas de este país como una prioridad. En todo caso, la constitución política establece la ruta. La comisión de enlace es un espacio que existió décadas atrás, que realmente fue transformado por la constitución política y estableció el camino del poder ejecutivo del presidente o presidenta de la República en este caso. Desde luego que nosotros vamos a valorar muy bien los caminos y estamos instando a la presidenta de la República, que como prometió el día que se juramentó como presidenta en la sabana, a que el diálogo iba a ser su prioridad, nos atienda en ese momento y que asuma ella, con base en ese diálogo, llegar a un buen resultado en la negociación del POS. Buenos días. Esto es una consulta para cualquiera de los cuatro. No sé si doña Yamilet, que está más al frente de los micrófonos, podría contestarnos. ¿Esto quiere decir que es una ruptura de las negociaciones con esta comisión de ministros? ¿Ustedes ya no van a entablar más negociación con ellos? Bueno, realmente hemos… Por favor, le quiero decir que nosotros hemos señalado toda la semana que los ministros rompieron con nosotros. O sea, esa publicación es una ruptura de los ministros con la comisión de enlace. Cuando a ustedes le dicen, mire, con usted no quiero hablar, eso se lo digo al público, están rompiendo con las universidades. Entonces, no estamos rompiendo nosotros, estamos aceptando la ruptura que los ministros en la comisión de enlace plantearon con esas acciones desde la semana pasada. Sí, doña Yamilet, bueno, Melanie Corrales de Canal 13. Doña Yamilet, tal vez usted dice que van a pedir la interferencia de la señora presidenta. ¿Han ustedes podido tener algún acercamiento con ella? ¿Han hablado con ella? ¿Le han comentado algo? ¿O es hasta ahora que están haciendo el llamado? Nosotros, como decía al principio, hemos forjado todas las esperanzas en llegar a un acuerdo en la comisión de enlace. Tanto las hemos forjado que, como decía al principio, hemos aceptado incluso acciones de irrespeto una y otra vez. Pero nuestro afán era, en aras del mejoramiento de las condiciones de la educación, llegar a un acuerdo ahí. Ahora que los ministros rompen, y las ministras rompen con nosotros, y nosotras, interpelaremos a la presidenta de la República, que tiene la obligación constitucional de atendernos. Doña Yamilet, yo soy Richard Molina, aquí, a este lado. ¿Cómo le va? Independiente, sin ahí, Richard Molina.cr. Lo que todo el mundo quiere saber es cuánto gana un profesor universitario, porque se ha hablado mucho, ha andado en la periferia, y yo quisiera, con todo el respeto, que usted mencionara el dato exacto para que los costarricenses tengamos opción de valorar si es mucho, poquito o nada. Y, claro, el gerente del Banco Nacional gana 14 millones, no se los merece, pero quisiéramos saber que, que por lo menos usted nos explique, por favor. De acuerdo. Con mucho gusto. El otro día, alguien me hizo una pregunta semejante, y no tenía el dato a mano, y por eso lo había pedido, y de casualidad lo tengo aquí. Un funcionario administrativo en la Universidad de Costa Rica promedio gana 582 mil 522,85 céntimos de salario. Y un profesional de estratos más altos, con diplomas, licenciaturas, incluso maestrías, gana 1 millón 297 mil 409 colones más 0.05 céntimos. Le voy a decir que el servicio civil tiene como salario base 537 mil, para un técnico como el que le señalé primero, 658,56 colones, y para un técnico de nivel mayor, 1 millón 167 mil colones, lo cual quiere decir que estamos en los términos semejantes a los que el servicio civil señala para funcionarios administrativos. Un docente promedio en la universidad gana 1 millón 403 mil colones, después de incluso de ascender con pasos, publicar y sacar una maestría, y más de 15 años de estar en la función, porque no tengo lastimosamente el del salario de un interino licenciado que entra por primeras es a la universidad que está en condiciones 600 mil colones es lo que gana. Esa es la mayoría de los salarios del personal universitario. Yo pienso que tampoco es un privilegio los salarios de las altas autoridades, porque nosotros hemos hecho las diferentes instituciones, estudios, comparándonos, no entre nosotras, porque ese era el error que hacíamos antes, nos comparábamos entre nosotras, comparándonos con instituciones públicas, el ICE, la Contraloría General de la República, la Caja Costarricense, el Seguro Social, el Poder Judicial, y ahí es donde nosotros estamos en desventaja, porque tenemos cercano al percentil 50, y eso realmente, incluso a nivel gerencial, como entre comillas, un gerente de esas instituciones y un rector, el salario es desproporcionado a pesar de lo que diga el chamuco en las redes sociales. Sí, buenos días para don Guillermo Carpio. Don Guillermo, me interesaría saber, particularmente tengo entendido que la UNED es la universidad que más en matrícula ha venido creciendo en los últimos años, del grupo de las cuatro. Entonces, ¿cómo la actual propuesta que está en el gobierno, cómo siente que podría romper esa curva de crecimiento, fundamentalmente la UNED que viene creciendo fuerte en las comunidades más lejanas del país? Bien, en efecto la matrícula de la UNED viene creciendo de una forma vertiginosa, y podemos proyectar que puede crecer mucho más. Sin embargo, nosotros no vamos a crecer más si no tenemos más presupuesto. Esas son cosas que tenemos que ir salvando. Lo que estamos planteando ahora es un modelo diferente de educación superior pública para Costa Rica. Creo que ha quedado de manifiesto la forma de cómo estamos las cuatro universidades unidas. Ha quedado de manifiesto que somos un solo sistema de educación superior. Y lo más importante es que lo que queremos plantearle a Costa Rica es cómo las cuatro universidades podemos trabajar juntas para poder ofrecer desarrollo a este país. Ahí entonces no es tanto la matrícula que pueda crecer una, es lo que podemos hacer las cuatro. Y nos vamos a orientar más que todo a regionalización, porque es una de las cosas que cualquier gobierno de los anteriores no se ha fijado. Y los índices de pobreza mayores en este país están ahí. Y es donde nosotros queremos las cuatro universidades ir juntas, compartiendo infraestructura, compartiendo conocimiento, compartiendo investigación, para trabajar como una sola para poder desarrollar Costa Rica, que es casualmente lo que no han hecho otros anteriormente. Dado que no tenemos más preguntas, damos por finalizado esta conferencia de prensa convocada por los señores rectores. En nombre del Consejo Nacional de Rectores, agradezco su asistencia. Buen día. Muchas gracias por haber estado en sintonía de OndaUnel.com. Para los compañeros y compañeras de prensa, el próximo lunes a las 10 de la mañana, 9 y 30 de la mañana, el SINTEO está convocando a una conferencia de prensa en sus instalaciones, las cuatro universidades, SINTEO, SINTEO, UNIONE y APT, de SINTEO para que se presente el próximo lunes a las 9 y 30 de la mañana, ¿Dónde se les está convocando a una conferencia de prensa? ¿Ya paraste? Madre, se pegó el video. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado a través de OndaUnel.com. Realmente ha sido un gusto estar con ustedes y les informamos de una vez que cualquier marcha, conferencia de prensa, actividad que se dé sobre el FES, sobre cualquier tema relacionado, pues estará en vivo a través de OndaUnel.com. Así que muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Siga en sintonía de OndaUnel.com, nos puede buscar en Facebook, poniendo simplemente OndaUnel, en Twitter también OndaUnel o en nuestro sitio web OndaUnel.com. Y también, bueno, les queremos agradecer, hemos estado con ustedes, José Alberto Navarro en las cámaras, Catalina Montenegro en cámaras y Sebastián Furnier en la coordinación de la transmisión. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siga en sintonía siempre de OndaUnel.com. Hoy en la noche tendremos, por supuesto, nuestro programa regular a las 8 de la noche por la 101.5 FM. Y tal vez si quieren hacer un cierre, nuestros compañeros de OndaUnel. Nada más para reforzar lo que estás diciendo, el tema que tendremos hoy en el programa a las 8 de la noche es el tema del derrame de crudo petróleo en el Golfo de México. Esto para que se sintonicen a partir de las 8 de la noche a Radio Nacional 101.5 FM. Y también pueden encontrar ese programa en OndaUnel.com. Así que, pues, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Y nos escuchamos pronto. Catalina. Bien, creo que es importante rescatar esta oportunidad de cubrir el tema de la negociación del Fondo para la Educación Superior desde otra perspectiva y no necesariamente desde la perspectiva que ha sido abordada por los medios de comunicación masiva en los que han sistemáticamente tratado de discriminar a las universidades públicas, tratado de discriminar a sus funcionarios hablando sobre salarios irreales, hablando sobre gastos innecesarios, cuando en realidad la educación siempre es una inversión y es parte de lo que los cuatro rectores vinieron a compartir aquí. Así que seguiremos cubriendo sobre este tema porque nos atañe, no solo porque somos un programa de una universidad pública sino también porque somos un programa que le debemos a las comunidades y a las personas que más necesitan la educación pública de Costa Rica. Gracias por estar en sintonía.